Con el creciente aumento demográfico de las grandes ciudades y la despoblación de los pequeños pueblos en España, el número de habitantes que tienen esas regiones está comenzando a disminuir gradualmente. El bajo número de personas que viven en los pueblos españoles hace que las actividades comerciales y económicas allí empiecen a afectarse. Es por eso que las administraciones municipales de varios pueblos de España han comenzado a lanzar campañas invitando a repoblar dichos lugares. Aquí te contaremos cuáles son esos pueblos de España ideales para vivir, que cuentan con buenas ofertas de vivienda y te contamos además los beneficios para personas emprendedoras. Albalate de Sorita, municipio español de la provincia de Guadalajara en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado en la falda oeste de la sierra de Altomira. Su entorno está cubierto por bosques y pinos que cuentan con muchos arroyos, manteniendo la naturaleza fresca y viva, ofreciendo en su paisaje diversidad de colores y aspectos por lo que lo hace tan atractivo para los turistas. Esta población puede brindar oportunidades de negocios ya que se encuentra cerca de Guadalajara, Alcalá de Henares y Madrid. Posee todos los servicios básicos, además de los recursos naturales para el desarrollo de cualquier actividad. Cuenta además con cuatro complejos deportivos, un puerto deportivo, un club náutico, playa artificial y ofrecen el servicio de bares, restaurantes y hoteles. Su principal actividad económica es la construcción y la hostelería, de la mano del turismo. Asimismo, se requiere mano de obra para el sector de la jardinería. Hay gran oferta de vivienda privada en venta, con precios desde los 79 mil euros, con buen estado de mantenimiento y alquiler de pisos desde los 200 euros. Esto es barato en comparación de las grandes ciudades de España. La Lueza. Está situado al sur de la provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, con una altitud de 285 metros sobre el nivel del mar y 1.100 habitantes. Posee unas características climáticas, geológicas y paisajísticas únicas en su estilo, haciendo de este lugar algo mágico y encantador. Su economía está basada en la agricultura, ganadería y apicultura. Cuenta con todos los servicios básicos para que el desarrollo de cualquiera de estas actividades sea una realidad. Existe la posibilidad de la oferta de vivienda privada desde los 77 mil euros, pero aún no se conoce la oferta en alquiler. Para un emprendedor que quiera surgir como empresario o expandirse en otro territorio, tiene una buena oportunidad para hacer negocios en la Lueza, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene buena disposición para facilitar y ayudar en todo el proceso. Valle de Matamoros. Es un municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura. Está ubicado a una altura de 609 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de 363 habitantes. Ocupa asentamientos adornados de belleza natural con una vegetación en la que sobresalen los castaños, las zarzas y las huertas. Su principal fuente de ingresos está en la ganadería y la cría de cerdos y ovejas. Cuenta con una oferta privada de viviendas en venta a muy buenos precios para los que quieran hacer parte de la población de este hermoso lugar con fines de emprender grandes proyectos. La alcaldía del municipio está dispuesta a colaborar al recién llegado en todo lo que necesite para hacer realidad su estancia en este pequeño poblado lleno de mucha naturaleza. Santibáñez de Vidriales. Localidad y municipio perteneciente a la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, con 922 habitantes. Es muy conocido por sus vinos, quesos y embutidos y cuenta con numerosa fauna compuesta por ciervos, jabalíes, conejos y diversas aves. Su economía está basada en la agricultura que la orientan hacia un sector productivo, al igual que el sector hortícola. Cuentan con un matadero y una fábrica de quesos y vinos. El ayuntamiento pone a disposición de sus habitantes infraestructuras como restaurantes, bares y piscinas. Existen ofertas privadas de algunas viviendas para la venta en buen estado de conservación. Igualmente, en alquiler hay unas cuantas viviendas desde 120 euros la mensualidad. Cuenta con buenos servicios como centro educativo, farmacia, atención médica, conexión internet, etc. Igualmente, aporta un potencial industrial que por su cercanía al Parque Natural de Lagos de Estanabria, lo hace importante teniendo en cuenta su ubicación. El ayuntamiento tiene disponibilidad de terrenos para instalación de negocios de agricultura, ganadería e industria, al igual que para el huerto de uso privado de alquiler o sesión. Asimismo, el emprendedor podrá tener una oportunidad en varias áreas, como por ejemplo la explotación del sector turístico, la transformación de productos agrícolas, empresas de actividades deportivas, servicio de comida, empresas de material de construcción y es posible realizar actividades comerciales por su cercanía con Portugal. Villa Vendimio. Está situado en la zona este de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, con una altura de 727 metros sobre el nivel del mar y 172 habitantes. El gran atractivo del pueblo es su parque alborado ubicado en el centro del núcleo del pueblo y el bello entorno en inmediaciones a la laguna. La agricultura y la ganadería han sido sus principales fuentes de ingreso, el primero con sus cultivos de cebada, trigo, colza, guisantes y maíz dulce. Hay oferta privada de vivienda para la venta con precios que van desde los 16.000 hasta los 25.000 euros. Si quieres trabajar, tener paz y una vida tranquila, este pueblo es un lugar de grandes oportunidades. El alquiler de vivienda privada es accesible y muy barato, por precios desde 150 hasta 200 euros aproximadamente. Se dispone de terrenos municipales para cultivo en alquiler y privados. Sazamón. Municipio ubicado al este de la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León, perteneciente a la comarca Odera Piscuega. Cuenta con una población de 962 habitantes. Sus más de 2.000 años de historia hacen que este lugar haya conservado su majestuosidad y lo afirma el hecho de estar bañado por el río Brulés, por ello es que ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Su economía está basada principalmente en la agricultura, pero además posee una pequeña industria alimentaria en la que predominan los productos lácteos como el queso de oveja, muy conocido en la región por su calidad. Entre la oferta de alquiler se dispone de algunas viviendas de 100 y 300 metros cuadrados, cuyos precios oscilan entre los 250 y 350 euros mensuales. Para los emprendedores que buscan un sitio agradable para vivir y con opción de trabajar y desarrollar su proyecto, el municipio cuenta con oferta privada de locales y posibilidad de alquilar zonas para huertos de autoabastecimiento. Allí tendrán el acompañamiento apoyo y asesoramiento por parte del ayuntamiento. Torrejoncillo del Rey, municipio perteneciente a la provincia de Cuenca en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con una población de 433 habitantes y una altura de 933 metros sobre el nivel del mar. Este es uno de los lugares más visitados y considerado patrimonio natural está la Cuella de la Mora Encantada, una mina que cuenta con 2.000 años de historia. Su actividad económica está basada en la ganadería y la agricultura de cereales y girasoles. Hay disponibilidad de oferta municipal para algunas viviendas en alquiler, con precios entre 200 y 300 euros mensuales. Cuenta con terrenos y locales privados urbanos en alquiler con precios accesibles para emprendedores que quieran iniciar o instalar sus negocios. Hasta aquí este video, si te gustó no olvides compartirlo, darle like, comentar y suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.